Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de una escopeta de tipo policial, defensa policial, de origen turco. En la Argentina están sumamente difundidas las escopetas de esta nacionalidad. Todos conocemos las Escort, las Akard, Hudson, bueno, Hudson modelo Escort, ¿no? Las Akard y demás. Esta puntopeta es una Sarsimass. El nombre es un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, es una Sarsimass. Es una escopeta calibre 12-70, 12-76, o sea, con recámara 12 Magnum, cañón cilíndrico. Me pareció interesante, la tiene un amigo, la usa. Me pareció una escopeta interesante para analizarla, porque tiene algunas cosas que me parecen bastante superadoras y otras cosas un tanto criticables. Vamos a analizar un poquito la escopeta en la parte externa para lo que fue creada. Esta es una escopeta de defensa. No es una escopeta que está pensada para lucirse en un club de casa estilo inglés tomando un whisky importado. Esta es una escopeta o para llevarla a un patrullero, o para tenerla para defensa, o para fines de tipo más de combate. La escopeta está construida en acero, aluminio, plástico y la culata es de material sintético, muy robusta y resistente. Una cantonera que amortigua muy poco, pero es razonable. A veces conviene que la cantonera tampoco sea tan blandita, porque si no se rompe toda al estar apoyada. La escopeta tiene portacorrea. Aquí tiene el cajón de mecanismos que va en el clásico sistema que utilizan todas las escopetas, que es con cassette, se retira y sale todo completo. Esto es de material sintético, es lo mismo que la Mosver 500, es lo normal hoy en día. Cajón de mecanismos confeccionado en una especie de duro aluminio, me parece más que razonable. El elevador de la escopeta en chapa de acero, razonable. La chismasa recuerda la de la Mosver 500. Material sintético, muy robusta, cómoda. El espesor que tiene es razonable para cualquier mano. Doble guía, de los dos lados, doble guía. También robustas, no son esas latitas finitas que se doblan. Son unas lindas planchuelitas. Me gustó mucho y me parece muy, para resaltar, la buena calidad del almacén. Es importante que el almacén no sea muy estrecho por dentro, porque un cartucho que esté un poquito machucado el culote se queda trabado. En este no pasa, está muy bien pensado. Y al mismo tiempo que, porque sea un poquito más pesado, tenga espesor de material, o sea que sufra un pequeño golpe, se agolle y no utiliza la escopeta, porque queda clavado en el empujador o elevador, como le quieran decir. Bueno, esto está más que bien hecho. Cuenta con un guión. Ahí lo pueden ver al guión. Esto es una pieza enteriza, que sujeta, que une el almacén con el cañón. Y aquí tiene el guión en esta pieza hecha, en una misma pieza toda completa. Muy práctico. Me gusta este tipo de guiones así, porque la bolita de bronce, todos sabemos que con el primer golpecito, sale volando y se pierde. Este tipo de guiones es muchísimo más robusto para un arma pensada, para un uso policial. Reitero, esto tiene que estar pensado para ir a un patrullero, tiene que estar pensado para, en una manifestación, recibir un golpe, un empujón, poder caerse al piso. Es un arma de combate. No es un arma para ir a cazar faizanes. Detalle lindo. Observen el cerrojo, con ese moleteado que tiene, que le queda muy bien. Muy bonito. Tiene doble extractor. La extracción es muy positiva, es muy buena, funciona muy bien. El sistema de extracción es correcto. El desarme de campaña que debemos hacer es el solamente que se debe hacer en las escopetas, que es solamente llegar a retirar el cañón y hacer la limpieza de mantenimiento acá, evitar retirar el cajón de mecanismo, porque los pernos de conexión después toman juego. ¿Qué más puedo decir de la escopeta? Bueno, cañón cilíndrico, permite disparar bala. Eso es muy importante, permite disparar postas, cualquier tipo de cartuchería, que es el tipo de cartuchería para el que está destinada. La puede disparar sin ningún tipo de problema. El accionamiento es fácil, sencillo, no tiene enganches, no tiene arrastres. La cola del disparador dura, lo cual es razonable para este tipo de escopeta, este tipo de arma. Cosas a resaltar que me gustó. La ergonometría que tiene es muy buena. Fíjense que para liberar la chismaza está acá atrás, lo cual hace que con la misma mano que uno empuña, acciona el liberador de la chismaza. Algunas escopetas lo tienen acá y complica, hay que tener como cinco manos. Acá con la misma mano que uno empuña, libera la chismaza, eso me parece muy positivo. El seguro, el seguro obviamente no es positivo, o sea, ante un golpe la escopeta se puede disparar. Es un seguro de tipo pasante, colocado en el arco guardamonte en la parte delantera. Acciona sencillo, fácil de usar. Misma regla de motécnica de siempre, si sobresegura hacia la derecha, ahí está el seguro. Si está metido para adentro, está en fuego. No hay que pensar mucho. La carga y la descarga por la ventana inferior y bastante tensión, es bastante importante la tensión que tiene el pistón del empujador, es razonable y está bien. La ventana de expulsión de tamaño razonable y generoso para que no haya enganches ni problemas. Escopeta barata, no son muy caras. La verdad, la evaluación es positiva. Me parece un arma interesante para este tipo de uso, está más que bien. Y me pareció que se merecía que esta marca, que no es tan conocida, al menos en la Argentina, sea analizada en el canal. Si les gustó el video, denle un like y nos vemos en la próxima.